Hola a todos chicos, os voy a presentar esta caña a continuación, ¿de acuerdo? Bueno, en esta ocasión me gustaría presentaros una caña que llevo testando cerca de dos años. Es para mí perfecta, o sea, perfecta. Es una caña de light chicken con una acción de 62 a 120 gramos, pero verdaderamente yo la he probado con todo, le he metido 120 gramos, puede con ellos perfectamente, le he llegado a meter 20 gramos solo y puede perfectamente con ellos, como veis es como un pelo, se disfrutan las capturas con ella que es una verdadera maravilla, sobre todo para pescar con vinilos entre 40, 60, 70, 80 gramos, es espectacular, un nivel de acabados muy muy bueno para su relación calidad-precio en otras cañas que seguramente con estas calidades pues se irían a cerca de los 500 o 600 euros, como veis está súper usada, ya ha cogido sus grandes capturas, sus grandes róbalos, de hecho a continuación os dejo un vídeo donde podréis ver que aún trabajando mal con ella, porque este tipo de cañas la posición perfecta es no pasarla de este ángulo porque es fácil su rotura, porque como podéis observar es como un pelo. Yo también la he usado a Slow G, o sea con carrete multiplicador, aunque no es una caña completamente especial para eso, pero que sepáis que se puede usar. Es una caña que os recomiendo, pero totalmente, totalmente recomendable. Espero que os guste y que a continuación os dejo un vídeo resumen de un par de vídeos que ya puse anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.